Vámonos ahora pareja que el audio se ve que es sentado, todo el mundo a bailar, un grande éxito mi gran amigo quien nos acompaña, mi padrino Smoking y toda la sangre solidaria, comenzamos, buena noche, bienvenidos, comenzamos de esa manera, vamos a iniciar Vamos a iniciar, bienvenidos, buenas noches, que suene bonito, para los sangre solidaria, mi padrino Smoking, esa noche el lomo, y eso no quiero ser mamón, pero también quiero un saludo con procesador Hoy viene a regresar a mi organización, muy impresionante, muy impresionante de Nueva York, hoy contigo por los impresionantes, y sacados, llega el famoso Alex, esa noche para Leslie Lucero El famoso Freddy Cruz, el famoso Miguel, la mía, del Bronx, Areván Jesús, Jonathan Agüera, Asni, esa noche para Asni, la Asni, la Asni, la Asni La Asni, 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 siempre contigo, Sibonet, Sibonet Ya nos acompaña mi animación a Serkilo, ya con nosotros Ajá Ya nos acompaña Clemente Tevez, ya con nosotros mi gran amigo Clemente Tevez, ya con nosotros Clemente Tevez, ya con nosotros Clemente Tevez Échale mi padrino Esfoki, él nos acompaña publicidad del celoso, y de filmación de celoso El compadre Clemente Tevez, ya con nosotros Él nos acompaña licenciado Dimensión, la vida solidaria con nosotros Sabroso, cumbia Así iniciamos a dar su bonito aniversario Llegó el amigo Pedro, Pedro García, la familia García Mi compadre Sonido Casanova Ya con nosotros Ricardo Ricardo del Sabor Que suene Échale medio filmación a Serkilo Marcos en vivo ya con nosotros Hoy le mandamos un saludo Ajá Cumbia Échale mi padrino Esfoki Que suene Ya nos acompaña video filmaciones Férez No vale bonito video filmaciones Férez Esa noche Clemente Tevez Échale el sabor Vaya ya nos vemos en los mejores canales del famoso YouTube Video filmaciones Férez Siempre con él Sí, por lo lindo Sí, señor Échale mi padrino Esfoki Que suene Baila y goza Baila y goza Esa noche para los famosos Bye Llegó el famoso Villa Brangley desde Brooklyn Barrio Puros y famosos Puros y famosos Y por los famosos del barrio Sí Siempre al grito de guerra Puros y famosos Puros y famosos Puros y famosos del barrio Sí, señor Échale el licenciado de inversión a vida sonidera Y por el amigo Freddy Ajá En ese bonito aniversario sonido Apocalipsis Toda la familia García Manténle largos Dice Échale la sangre sonidera Mi padrino Esfoki Suave Vámonos Que suene Y que se motive la banda Siempre al grito de guerra Sí, señor Échale mi padrino Homosísimos Esfoki Dice de mi llorcia Salimos aquí y llegamos Y a ver como chingamos vamos Aquí nunca te fallamos La organización sangre sonidera Pura Sangre sonider Sangre sonidera Contigo mi serbendosa Yo contigo estamos Mi compadre Mi padrino Esfoki El novo Mario Ortiz Esa noche Anita Magui Lupita Cortés Esa noche Scrappy Marcos Humberto Miguel Ivancito Ese soy yo el gringo El piz Esa noche Carria Kevin César Esa noche Carmen Ayos Hernández Rónico Latino Popeye Alvin Hoy contigo Mis hermanos El novo Vámonos Vámonos Famosísimos Hermano Échale mi compi Baila Rosa Baila Rosa Esa noche Hermosa Mario Ortiz Que suena bonito Sí Político Sí Político Sí Político Sí Y él nos acompaña Licenciado de Inmersión La vida solidera Sí señor Marcos en vivo Sí Político Y él nos acompaña Clemente Teber Bueno mi Dios El Kilo Desde Minodencia Mi compadre El Kilo El único Kilo Que graba Sí señor Bueno pues estamos Estamos acompañados Estamos iniciando Mi compadre